Tu asquerosa amenaza ¿Acaso olvidaste quién soy? Yo soy Optimus Prime ¡Se atendrá el tiempo! ¡Te volaré la cabeza, Megatron! ¡Sayoná la cabeza de burbuja! ¿Alguna vez fuimos hermanos? ¿Alguna vez? ¡Mintesa! ¡Hete de nuestro planeta! ¡Eres un traidor! Saluda a mi amigo, Bumblebee Pico como una abeja ¡Ros Molotov Pico sólo después de tener lafood cál누를 un motherfucker! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!